cómo estás diseño buenos días bien y tú cómo estás bien aquí viendo que te estaban echando muchos piropos de que estás igualito que siempre y verdad que tienes como algo que te dejó más joven como blog y bueno le levantan el ánimo a uno porque te digo que los ánimos están mira esto es una montaña rusa de emociones y es increíble de repente estamos como que aquí pronto bajamos activamos no un electrocardiograma totalmente es increíble pero bueno pero seguimos que es lo importante gracias por conectarte bueno siempre hay información también en materia migratoria y que se importa a muchos de nuestros amigos que nos siguen en cualquier parte del mundo no sé si tienes algún tipo de información de actualidad para hay varias cosas recientemente este lunes una corte de texas un federal en texas y le puso un alto al parole in place esta era la medida que había aprobado el presidente actual para hacer de que o permitir de que las personas que estaban casadas con un ciudadano americano y tenía más de 10 años en el país o los niños de ese ciudadano americano este podían hacer la aplicación de residencia en el país sin necesidad de pedir un perdón y salir este bueno por ahora está suspendido tenemos que esperar incluso ayer ya el departamento de inmigración se pronunció diciendo de que de que en efecto está suspendido hasta nuevo aviso el presidente actual está tratando de promover volverlo a activar porque definitivamente bueno definitivamente es un gran beneficio o sea yo sé que como todo todas las decisiones de cualquier gobierno de cualquier organización tiene personas en pro y personas en contra pero este bueno yo le veo como muchos sentidos yo tengo 15 18 años casada aquí con un ciudadano americano este y sabes y puedo llegar a tener mi permiso de trabajo y un parole y tener una vida aquí entre comillas normal y poder llegar a la residencia definitivamente sería importante hay mucha gente pregunta sobre lo del paro del humanitario por ahora no hay nada este la semana pasada escuché pero no he visto ninguna pronunciación ningún pronunciamiento oficial de que le iban a quitar el alto a la suspensión del del permiso de viaje por ahora eso creo que fue un rumor porque no hay absolutamente nada oficial y de resto nada continuamos aquí avanzando con muchas cosas he visto una celeridad importante en el departamento de inmigración sobre las peticiones de residencia permanente y la ciudadanía obviamente cuando haya años electorales definitivamente la ciudadanía ser son mucho más son mucho más expedientes no pero este eso eso es lo que he visto como hasta el momento alguien comenta aquí que univisiones que telemundo ya informaron que activaron no sé eso fue pero eso no tiene o sea yo lo busqué y de hecho yo lo leí en univisiones telemundo que lo subieron la semana pasada pero que la fuente porque no es solamente sabes que alguien opinó o quedarse corre un rumor y tal vez alguna cadena la repitió yo no he visto nada ni siquiera he visto personas contactándonos diciendo mira ya me aprobaron el permiso de viaje estoy entrando voy a entrar me lo activaron no he visto absolutamente nada y entonces por ahora hay que seguir monitoreando pero yo no he visto no hay confirmación de ello correcto no hay confirmación hasta ahora bueno ya hay varias preguntas entre otras como tú bien comentaba pues esto de la reactivación o no él ya la preguntaba mucho así que vamos a dejar de lado en un rato esta pregunta pero si hay otros comentarios tengo asilo y permiso de trabajo me dice alguien aquí pero la corte cerró mi caso que puedo hacer tienes así mi permiso de trabajo depende el tipo de cierre de corte porque hay un tipo de cierre que es como ponerlo a dormir que te permite continuar con el permiso de trabajo este y te permite volver a reactivar ese asilo en un futuro hay otro tipo de cierre que no te lo permite tienes que contactar a tu abogado de asilo para ver exactamente cuál fue la acción que tomó la corte además si lo tomó el abogado a petición del abogado el juez lo hizo o lo hizo de oficio sencillamente porque consideran que no eres una persona de riesgo para el país este entonces eso es lo primero que tienes que ver hay muchas preguntas sobre el tps y he visto o sea una epidemia total de tps negados con el tema del paso por frontera ok señores que hay que tener acuérdense que hay un tipo de perdón ok que no requiere ni un ciudadano americano ni nada parecido hay un tipo de perdón por entrada ilegal al país este y hay maneras de también responderle al oficial de inmigración cuando te pregunta hey tú pasaste por frontera trajiste niños menores de edad eso de acuerdo a la ley de inmigración es considerado tráfico humano aunque no haya dinero en el medio aunque sean tus hijos está considerado tráfico porque se supone que no había un consentimiento no entonces esto es delicado no lo tomen a la ligera he visto gente que dice no no sé quién me pasó una carta que hizo y la mandó cada caso es distinto tal vez su situación es completamente distinta es importante que lo documente bien y de una respuesta completa no solamente para el tema de que el que aprueben el tps hoy o mañana sino que cuando vayas a la residencia permanente hay preguntas de la residencia que son relacionadas con eso nuevamente si en algún momento ha ayudado o ha incitado a alguien a entrar de manera ilegal al país y si tú pones que no pero tú tienes ese récord atrás del tps y eso tienes esa manchita por allí en en tu expediente entonces eso te va a volver a salir y te puede ser un problema para la residencia entonces no sean deliberados no tratemos de caminar todos como caminar como camina el de adelante porque cada quien tiene un caso completamente distinto y eso tiene que tener cuidado esta persona te ha preguntado varias veces y voy a aprovechar que volvió a salir la pregunta aquí cuál es su punto de vista en ev2 para abogados ya con maestría en eeuu mira yo tengo muchos casos de ev2 por interés nacional aprobadas para abogados con y sin maestría pero hay que ver muy bien porque es caso por caso como todo es serio las ev2 no tienen que ver con una profesión tienen que ver en cómo la persona se destacó en esa profesión por ejemplo los abogados que tienen estudios en derecho internacional que se han dedicado a los derechos humanos ese tipo de cosas son definitivamente casos que son atractivos y que se pueden documentar mucho más también a veces hay abogados que tienen publicaciones investigaciones han sido jurados tal vez ese se puede ir más a una ev1 que una ev2 por eso es que esto no es blanco y negro y recuerden siempre algo la dificultad justamente que tienen los casos de ev1 y ev2 sobre todo el de ev2 por interés nacional es que son casos que más allá de ir apegados a una a una regulación o la ley migratoria el interés nacional es una interpretación de un caso que permite que la persona no necesite un empleador en el país entonces por eso es que es bueno si vas a hacer evaluar tu caso mandar el currículum completo y que la persona que lo está haciendo que te está haciendo la evaluación lo pueda ver sí porque a veces yo le puedo decir que si a alguien y cuando hablo con la persona me dice bueno bueno yo puse ingeniero agrónomo pero realmente yo no me grabé ok o la verdad es que no tengo nada no tengo notas ni tengo nada entonces hay que lo primero es ser sinceros con toda la información del currículum para poder tener la evaluación correcta no te consultan si una persona tiene orden de deportación porque no se presentó puede aplicar por por parol in place bueno para aplicar el parol in place lo que necesitas realmente es estar casada con una persona casado acuasado con un ciudadano americano y tener más de 10 años en el país este universo creo que es muy muy grande no es muy grande este hay otra cosa que me ha llamado la atención y que lo he notado mucho los últimos meses sobre todo he tenido muchas citas de personas que tenían la opción de la certificación laboral ok pero el empleador ok que les dijo ven yo te voy a ayudar o lo que sea este el empleador por alguna razón no continúa el proceso o le negaron la certificación laboral. Tienen que tener mucho cuidado allí porque hay personas, Sergio, por ejemplo, que son ingenieros, tienen un título avanzado, tienen maestría, lo que sea, califican para una EB2, pero el empleador los estaba necesitando era para una visa que es basada en tener mucha experiencia en un oficio, es decir, una EB3. Entonces le bajas la categoría al aplicante como para poder hacer ese match, pero si esa aplicación de certificación laboral no está alineada incluso con lo que tú colocaste el día en que aplicaste a la visa de turista para entrar en Estados Unidos. Si tú le dijiste a inmigración, yo soy ingeniero y tengo 18 años trabajando en PDVSA y ahora estás aplicando una certificación laboral donde tú estás diciendo que tú eres soldador y que tienes 11 años en experiencia, de experiencia que probablemente los tienes, pero no estás mostrando por ninguna parte tu ingeniería. Inmigración ahora está negando residencias diciendo aquí está tu aplicación de visa de turismo o de visa de estudiante en tu momento donde es discrepante la información. Entonces, señores, tengan mucho cuidado cuando hagan las aplicaciones, todo tiene que estar alineado, como yo siempre he dicho, con la verdad hasta el final. Por supuesto. Si alguien entró por parol y tiene una I-134 del año 2016, ¿debe salir del país para la cita o puede hacerla acá mismo? No sé. ¿Cuál es esa I-134 del 2016? Ni sé de qué cita está hablando. La verdad es que se me la publica. Discúlpame, yo tampoco entiendo mucho. Sí, bueno, de pronto puedes mejorar un poco ahí la redacción. Claro. Un poquito más de información. Si alguien entró por frontera, tiene asilo pendiente con permiso de trabajo, ¿puede aplicar para una B-2? De aplicar a la B-2 puedes aplicar. El problema es cómo vas a llegar a la residencia, porque el haber entrado por frontera, recuerda, es una violación a la ley. Hay que ver cuál es tu estatus en la corte, si tienes TPS o no tienes TPS. Para las personas que no son venezolanas o no son de un país beneficiario del TPS, TPS es un estatus de protección temporal que le da al Departamento de Inmigración, al gobierno de Estados Unidos, a personas que tienen ciertas condiciones en su país de origen. Entonces, si no tienes TPS ni nada, la verdad es que y entraste por frontera y estás en corte, la posibilidad de llegar a residencia por una B-2 es prácticamente nula. Ok. De consultar que si tienes información de Welcome Corps. Yo no sé, no, yo no manejo eso. Me lo han preguntado anteriormente, pero la verdad yo no manejo nada de eso. Creo que es algo que ayuda o le sponsorea, por llamarlo de buena manera, auspicia a refugiados, ¿no? A refugiados, sí. Es algo de eso. Creo que incluso en la página web de ellos hay mucha información, la pueden revisar también. Incluso hay muchas personas que preguntan mucho por la visa juvenil, ¿ok? Que es la visa que le otorga residencia permanente cuando el niño tiene ausencia de uno de los padres y el padre que le queda no le está aportando este, ¿sabes? El beneficio de la parte financiera o el cobijo completo que le pueda dar. Entonces hay un tipo de visas juveniles. Nosotros no la hacemos en la firma, pero he escuchado sobre todo los últimos dos años de varios jóvenes que siempre y cuando apliquen antes de tener 21 años pueden llegar a una posible residencia por ese camino. Pero tienes que cumplir una cierta cantidad de requisitos. Tienes que ir primero con un juez de familia que determina la custodia para luego pasar a inmigración. Es un proceso un poquito largo, pero bueno, para los jóvenes que están en esa situación puede ser una alternativa. Doctora, mi caso de B2 lo lleva a su oficina, a su firma. Dice alguien aquí, me pidieron evidencias adicionales con fecha tope, 19 de abril. La que me está, bueno, se me parece, la que me está asistiendo está confundida, cree él, por el último email que me envió. ¿A quién debo acudir? Ok. Primero, es raro que la persona esté confundida porque nosotros manejamos Records for Evidence a diario. Creo que tal vez la comunicación no está correcta, pero con todo el gusto del mundo, mándame un correo electrónico que estoy segura si eres cliente de la firma, tienes mi correo electrónico directo, mándamelo y yo o cuadramos una llamada y te aclaro o hablo con la persona que te está asistiendo para que te pueda aclarar la información. Probablemente es con una llamada telefónica y se resuelve muy fácil. Entré con una visa de turista, solicité asilo, me asignaron a corte. Se me va muy rápido, voy a entrar rápido las llamadas. Déjame pegarlo aquí mejor. Entré con visa de turista, solicité asilo, me asignaron a corte, me casé con un ciudadano americano, tengo TPS aprobado, me desestimaron la remoción y mi esposo me pidió, ¿puedo hacer ajuste ya? ¡Wow! Ok, si estás casada con una persona ciudadana americana, como entraste como turista y ya incluso el caso de corte lo tienes desestimado, sí puedes ajustar el estatus, no veo por qué no. Puedes ir a residencia de una vez. Y dices que si lo puedes hacer ya, es lo que entiendo, ¿no? Sí, 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 lo puedes hacer. Siempre y cuando, como te digo, el caso de corte esté listo. Tienes que tener en cuenta que si el caso de corte está cerrado, como también tienes tu TPS, tienes que ver quién tiene la jurisdicción. Si la sigue teniendo todavía USAID, que es el órgano administrativo, o ya la tiene el juez. Si el caso sigue estando vivo con el juez, la residencia la va a decidir básicamente el juez. Tienes que revisar porque no es tan blanco y negro, ¿no? A ver, tengo otra por aquí. Tengo que, ¿cómo se dice? Pinearlas porque si no se me pierde. ¿Cuánto tiempo puede tardar en llegar la primera notificación? De solicitud de residencia. Depende, depende. Por ejemplo, un ajuste de estatus normal, si estás pagando los fees, hay personas que a veces piden la exoneración del fee y eso se demora un poquito más, pones un poquito más de información, pero generalmente unas tres a cuatro semanas. Eso es lo que generalmente se puede demorar. ¿Aprobación EB2 para contadores? ¿Sabe usted si hay aprobaciones? Sí, nosotros tenemos EB2 aprobados para contadores, incluso EB1 aprobados para contadores. Mi tía vive en Venezuela, soy ciudadano aquí en Estados Unidos. ¿Puedo pedirla por parol? La puedes pedir por parol, pero recuerda que el permiso de viaje por parol está suspendido, entonces tal vez te va a tocar esperar hasta que eso, exacto, tal vez es preferible esperar un poquito. ¿Se puede con TPS viajar si tuviste un caso cerrado de asilo en corte? Sí puedes, pero con el permiso de viaje por TPS, no es solamente el TPS. Tienes que tramitar tu permiso de viaje y con el permiso de viaje aprobado, no pendiente, aprobado, puedes entrar y salir sin problema. ¿Para alguna visa EB, cuánto tiempo de experiencia se requiere? ¿Y cuenta la experiencia que hay en el trabajo actual? Ok, por un lado, ahí hay varias preguntas. Hay diferentes visas EB. Hay EB1, EB2, EB2 con interés nacional y EB3. Ok, la EB2 sin interés nacional y la EB3 requieren certificación laboral. Y depende de lo que hayas hecho. Hay personas que no han ido a la universidad, es decir, no tienen un título académico avanzado. Lo que tienes es un técnico o tal vez no han ido nunca, ok, pero tienen más de 10 años de experiencia, tal vez pueden calificar para una EB2 por habilidad excepcional. Hay quienes sí fueron a la universidad, tienen un título de una carrera larga, ingeniería, arquitectura, etcétera, más 5 años, ese ya clasifica como un título avanzado. Y de ahí en adelante el máster y el doctorado, obviamente. Está la EB1, que es la de habilidades extraordinarias, que no requiere estudios. Lo que requiere es demostrar que tienes reconocimiento nacional o internacional lo suficientemente fuerte para saber exactamente cómo te has destacado y en qué porcentaje, en qué grupo de personas tú perteneces por todo lo que te has podido destacar. Entonces hay diferentes. La verdad es que las EB son varias, no es una sola. Y en relación a la experiencia actual, si la experiencia actual está alineada con el campo profesional, sí cuenta definitivamente. No importa dónde estés ubicado geográficamente. Te consultan también por aquí, de señas, como refugiado en Francia, ¿puedo entrar a Estados Unidos con un pasaporte de refugiado europeo? Si el pasaporte es válido y tienes visa para entrar a Estados Unidos, no debes tener ningún problema. Claro, claro. Conozco un caso, por cierto, un amigo que tiene un pasaporte de refugiado en España. Impresionante. Yo le decía, ¿tú no tienes pasaporte? No, no, el pasaporte es un pasaporte de refugiado en España. Y él puede viajar. No sé exactamente si tiene que tener visa para entrar a Estados Unidos, menos que es un extra, no sé, no tengo ni idea. Pero primera vez en mi vida que había un pasaporte de refugiado. Bueno, no sé si tú has visto, Estados Unidos da uno también que es verdecito, para los residentes permanentes, por ejemplo, que están en el tema de los asilos políticos, o llegaron aquí como refugiados, le dan lo que se llama un travel doctor, que parece un pasaporte y tiene una validez pequeñita, corta, pero también la tienen, tienen esa opción. No es muy común, la verdad es que no he visto mucha gente que lo use. Hace un año pedí a mi sobrina por parol, pero todavía nada. ¿Podemos ahora pedirla o hacer una visa de estudiante? Ok, esa es una buena pregunta. El tema de la visa de estudiante es que es posible, lo puedes intentar, pero es posible que te la cuestionen bastante en el consulado, porque como ya mostraste tu intención de que ella se viniera a Estados Unidos como una refugiada o con un parol humanitario por razones que no puede continuar en su país, que te den ahora una visa de estudios o una visa de turista es bien difícil, porque ya la intención es muy clara ante el Departamento de Inmigración. ¿Puedes intentarlo? Absolutamente lo puedes intentar. Soy periodista con más de 20 años de experiencia, ¿puedo solicitar alguna EVE? ¿Por qué te sonríes, EVE? Yo no conozco a la persona, porque es que es el caso de uno. ¿Te sentiste ahí reflejado? Claro, totalmente identificado. Yo soy periodista y en el momento en que me vine aquí a Estados Unidos tenía más de 20 años de experiencia y apliqué a la visa EVE-1, que es la visa de habilidades especiales, extraordinarias. Y sí, efectivamente, lo puedes hacer. Y lo hice todo en mi momento desde Venezuela. Y no juzgó, gracias a Dios, ningún inconveniente. Ya me dieron la residencia inmediatamente y ya hoy día, bueno, soy ciudadano. Gracias. Gracias a la doctora Ayacona, por cierto. By the way. By the way. Te preguntan, tengo certificación aprobada, tengo asilo pendiente y tengo un TPS. ¿Puedo ajustar estatus? Sí, la certificación que tienes, la certificación laboral que tienes, ya tiene la fecha de prioridad. La I-140 ya la tienes aprobada y tienes la fecha de prioridad a tu favor, ya puedes ajustar estatus. Si no está a favor, definitivamente todavía no puedes. Ok. Mi esposa es cubana. Ya va, se me va. Ya me agarré, porque es que se me van los mensajes. Mi esposa es cubana y entramos por CBP One. Nos casamos en Atlanta, aquí. Él es venezolano, por lo que entiendo. Tenemos dos hijos. Los niños se nacieron aquí. ¿Ellos nos pueden ajustar? Entiendo que es la pregunta. Entraron por CBP One, la esposa es cubana y tienen hijos en común. Sí, entiendo que sí, porque dice, tenemos dos niños. ¿Nos puede ajustar? Me imagino que debe ser. Podría ajustar, podría ajustar si la esposa es cubana residente con una categoría CEU-6, que es la categoría de residencia cubana que da documentación legal. No todas las categorías de residencia dan documentación legal. Eso por un lado. Y por el otro lado, te recomendaría en todo caso comunicarte con un abogado especialista en ajuste cubano para ver tal vez cómo pueden aplicar juntos y no tener que esperar el año y un día o cómo aplicar juntos, esperar el año y un día y no tengas que esperar que primero ella se haga residente porque todavía no la tengo muy clara. Pero probablemente sí pueda. Sí pueda, pero hay que mirar primero la categoría de la residencia que sea un CEU-6 o si no ha aplicado todavía si ella califica para la ley de ajuste cubano. ¿Entre Estados Unidos por frontera podrías salir y volver a entrar? Bueno, si entraste por frontera violaste la ley flagrantemente. Si fue legal, claro, podías que entró por frontera. Exacto. Si entraste con una visa, claro, puedes entrar y salir todas las veces que tú quieras. O si ya terminaste un proceso migratorio que te está dando un estatus y tienes un permiso para viajar, también puedes salir y entrar. Claro, claro. Bueno, voy a hacer unas tres preguntas más, Yesenia. Estuve en 2009, me vine por un problema con... No, no entiendo la pregunta. Si me la formulas mejor, quizás te ayudo un poco más. Sí, es que a veces me escriben y voy leyendo y... Como chino. ¿Podría contratar a los servicios de la abogada para un ajuste de estatus por EB2? Sí, claro. Claro. Con gusto. Dice que sí. Contacta a la arroba Yesenia Iacona y su número 786-366-2632. Soy agrónomo con más de nueve años de residencia... De experiencia. De experiencia, perdón. Con residencia en Chile. ¿Puedo a una EB2 aplicar... ¿Puedo aplicar a una EB2 en Estados Unidos? Sí, absolutamente. Lo primero que hay que ver es el currículum. El hecho de que hayas trabajado o vivido en Chile o en cualquier otro país no tiene ninguna incidencia en la visa ni le hace bien ni le hace mal es que lo que importa es eso que eres ingeniero ya tienes nueve años de experiencia es decir pasas los cinco años que es el primer stop que hay que hacer para poder analizarlo entonces probablemente sí pero con gusto si quieres manda el currículum completo a la oficina y te lo evaluamos ¿Tienes información nueva de los pasaportes anulados? Por ahora nada nuevo Sí O sea, ya de esto hemos hablado que me preguntan acerca de los pasaportes anulados ya hemos hablado es decir es algo aleatorio no hay una nada digamos determinado incluso ayer en la OEA fue planteado esto por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde han visto una una manera de digamos reprimir el hecho de que se anulen algunos pasaportes sobre todo ellos han identificado la se ha identificado a 34 activistas que de derechos humanos a quienes se les ha anulado el pasaporte pero es aleatorio si 34 es un número considerable tomando en cuenta del tipo de trabajo que realizan te preguntan por aquí cerré mi asilo administrativamente aprobado por un juez tengo DPS ¿en qué momento puedo reactivar mi caso y qué otra acción ves posible para buscar algún camino a la residencia? Bueno ¿en qué momento lo puedes reactivar cuando estés lista realmente para demostrar que tienes un caso sólido? De resto deja eso quieto ¿qué otro camino puedes tener a la residencia? como lo hemos hablado otras veces puede ser por la vía de un petición de un familiar inmediato esposo de esposa hijos mayores de 21 años ciudadanos americanos hermanos incluso se demora un montón de años pero la fecha va a llegar por una certificación laboral por visas EB1 o EB2 por interés nacional que no requieren de un empleador es decir hay varias alternativas es cuestión solo que sabes te eduques un poco y mires cuál puede ser para ti y aplicar exacto bueno termino con esta mi madre murió antes de nuestra entrevista estábamos aprobadas ¿cuál sería mi situación? ¿una entrevista de qué? me imagino que una entrevista de no sé una entrevista de visa porque no me dice cuál sí porque a ver si o sea si estás aprobada es irrelevante si su madre murió o no porque ya la aprobación te permite tener la petición ¿no? ahora lo que hay que ver es a qué entrevista te estabas refiriendo si ya estabas aprobada porque es raro que sea una petición que requiera entrevista pero que ya esté aprobada es como discrepante entiendo bueno amigas y amigos gracias Yesenia gracias a ti por permitirme estar aquí contigo con gusto por permitirme conversar contigo aquí siempre hay muchas preguntas que quedan en el tintero pero bueno ahí las dejamos y ella se conecta con nosotros todos los jueves arroba Yesenia ya cobra sus redes sociales sé que tienes por allí otro curso de fin de semana ¿no? este sábado tengo un curso de B1 que es justamente la visa de habilidades extraordinarias y este 5 de octubre tengo conferencia en la ciudad de Orlando ya pronto vamos a tener toda la información sobre la ubicación el lugar de la conferencia y todo para las personas que estén en la zona de Orlando también pueden pueden pasar por allá perfecto gracias Yesenia maravilloso día fuerte abrazo igual igual gracias gracias